En la vida cada día vamos aprendiendo o enseñando porque unos días somos alumnos otros días somos maestros cuando te toque aprender aprende mucho pero sólo cosas buenas y bonitas y cuando te toque enseñar cuando te toque ser maestro enseña con amor desde el corazón la felicidad la vida es hermosa así que hoy mañana y siempre vívela disfrútala y aprovéchala siempre hazlo al máximo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!